¿Cómo dispara a la policía? Caos, violencia y descontrol. Una verdadera batalla campal se desató en San Juan de Lurigancho, luego de que más de 100 sujetos ingresaran a un terreno en la zona de Cantorrey. Los vecinos protestaron y se enfrentaron con los invasores, quienes llegaron con palos para posicionarse en este terreno que estaría en litigio. Desde la novena vez y cada vez vienen más preparados, vienen con armas, con matones. Esto es de parte de la familia Acuña, quieren acá hacer una universidad y han invadido todo este terreno de 15 mil metros que le pertenece a los socios de Cantorrey. Hasta el lugar llegó la Policía Nacional. Los agentes lanzaron bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud. Tras el enfrentamiento, algunos vecinos resultaron heridos. Queremos tan solo que nos devuelvan el terreno que nos pertenece, que a nuestros padres, con datos de edificio, lo han conseguido. Después de varias horas, los sujetos terminaron de cercar el terreno con mallas. De esta manera los vecinos continúan aquí todavía protestando, luego de que un grupo de sujetos ingresaran exactamente y cercaran parte de este predio. Si es un terreno en litigio, no entiendo por qué la comisaría permite que estos invasores vengan. No entiendo por qué cuando llegan los invasores, automáticamente la policía viene con ellos a custodiarlos. Ha ingresado matones, contratado por el Pogruzab. El Pogruzab es testaferro de los Acuña y por eso se está viendo todo este enfrentamiento. ¡Que salve el comisario! ¡Que salve el comisario! Totalmente indignada, la población fue a protestar a la misma comisaría de Cantorrey. Y tras la presión, finalmente a los invasores no les quedó más que retirarse del lugar con sus palos, herramientas y materiales de construcción. Actualizamos la información aquí en San Juan de Lurigancho. Finalmente, luego de que se retiraran los invasores, los vecinos han ingresado a este predio y han comenzado a retirar, como estamos viendo en imágenes, estas mallas. Los vecinos tumbaron totalmente los muros de concreto. Juntas también las vecinas, todos los materiales se los van a llevar al local comunal, ¿verdad? Sí, verdad, todo. ¿Cómo se sienten con esta victoria? Victoriosos, alegres. Y una vez más la corrupción no va a salir con esto. Muchas gracias a la prensa, muchas gracias por haber estado acá. El equipo de imagen de César Acuña refirió que el excandidato presidencial no ha adquirido el predio en conflicto. La municipalidad de San Juan de Lurigancho denunció la agresión realizada por los más de 100 individuos contra los vecinos de esta zona de Cantorrey.